Ante la contingencia sanitaria por el coronavirus, el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI se instalará por primera vez de manera remota mediante una sesión virtual, lo que dará inicio formalmente a las actividades con motivo de la temporada de ciclones y huracanes tropicales en el Atlántico y el Caribe. El abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán y secretario técnico del CIAFEME, Renan Solís Sánchez, señaló que el evento se realizará el próximo jueves 28 de mayo a las 10 horas, de tal modo que mediante la plataforma tecnológica se reunirán directivos de escuelas, facultades y dependencias universitarias. Este comité tiene el objetivo de salvaguardar la integridad física de quienes trabajan y estudian en la UADI, así como las instalaciones, por lo que se impartieron talleres a los directivos de la institución para determinar y conocer los protocolos de seguridad y las acciones que se deben implementar antes, durante y después de un ciclón en caso de que se presentara Notivision. 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 Gracias.